Música Hola, es el empeño de Arabela Campaña 24 Este es un juego de Mickey, se supone que son rompecabezas, son, 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 son cuantas piezas, como decía 36 piezas pero cada rompecabezas tiene 3, entonces son 12, mis cuentas no me fallan, ese en catálogo tiene un precio de 50 pesos, yo tengo una ganancia de 8.61 Este es un cepillo de dientes para niñas, para mi nena ya es como el tercero que le compro de estos cepillos Este es el costón, precio de catálogo 20 y yo tengo una ganancia de 3.44 El diadema navideña, pedí esto de la diadema para mi nena, igual el juego es para mi nena, todo eso que se está viendo al principio Este es de reinos, harta para la época, ay creo que está sucio Bueno, en la diadema 30, una ganancia de 5.17 Ahí está, espero que la vean bien Este es de reinos de sacarlo en orden Por cera de la suerte Me parece que es estas, son varias las que pedí Precio catálogo 30, una ganancia para mi de 7.75 Este es en azul y trae una llavecita ¿Verdad? Conforme vayan saliendo Las muestras, porque no las tengo aquí El reloj de los santos Este es un reloj, trae a la virgen y a los santos En cada hora, este No lo saco porque es un pedido Y no, este, obvio viene cerrado Por eso no puedo yo abrirlo Este reloj tuvo un precio de 120, una ganancia para mi de 20.68 Acá hay otra llave, este es verde y trae un elefante me parece A ver, vemos, vemos, y un elefante Y se supone que me faltan otras dos, pero no las encuentro Bueno, esta es una jarra Polka dice, es una jarra de plástico Pero lo que me gusta es que trae aquí el vasito Trae una capacidad para un litro Y esta tiene un precio en catálogo de 85, para mi una ganancia de 14.65 Y estos son perfumes Estos son tres en uno Trae dos perfumes Con diferente aroma Y al mezclarlos haces el tercero Me pillan para caballero y para dama Miren, aquí está Ay, perdón Es este El de caballero es prácticamente lo mismo Solo cambia el color Obvio el color y el aroma del perfume Pero, solo es lindo Ay, ya encontré más pulseras Aquí está Eso Costaron Oh, costó más que el de Mujer 89 Y yo tuve una ganancia de 23.01 Y por unos pesos Y el de hombre 80 Y una ganancia de 20.68 Eh, un exfoliante Perdón Exfoliante especial con Café Que es este de aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ese en catálogo tenía Exfoliante, exfoliante Eh, 40 Una ganancia de 10.34 Luego dice Tratamiento 12 en Con queratina Este es un shampoo Aquí está Es pequeñito Trae 120 mililitros Ahí está Es pequeñito Pequeñito Bueno A comparación de los shampoos comerciales Pues sí Es pequeñito Eh, se tenía un precio de 60 en Catálogo Y yo tengo una ganancia de 15.51 Y un exfoliante para glúteos Esta crema que ya les hice video Que yo sí Vi y sentí resultados Obvio son resultados graduales Y Bueno Esa tuvo un precio de 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 90 Una ganancia de 23.27 Y el siguiente Eh Producto también Tuvo el mismo precio La misma ganancia Que es este ajo Negro Yo tengo estas pastillas Y Eh La presentación es diferente Sí Es diferente Esta es la mía Eh Trae 30 cápsulas Esta trae 50 Esta es diferente Se supone que los dos son de Arabella Creo que sí Bueno Esa costó 90 Y según yo Este también Seguimos Un labial líquido Metálico Este lo compré Para probarlo Acá está Es un tono Como Como Moradito Con destellitos Pues Obvio es metálico Eh Ahorita voy a quitar esto Y voy a Hacerle el swatch Swatch Espero que se Pronuncie así En catálogo Tenía Un precio de 60 Una ganancia Para mí De 15.51 Y luego Vienen dos Mascarillas Que son Fango faciales Estas Cada una Costó Bueno En catálogo 25 Y ya tengo Una ganancia De 6.46 Esta es De Limón Y Avena Para piel Grasa Y esta de aquí Es de Miel Y almendras Es exfoliante Con Lufa Dice Miel y almendras Lufa Bueno Miel y almendras Son exfoliantes Luego que viene aquí Esta es una Máquina de coser Manual Este No la puedo abrir Porque viene sellada Y es para Una Lenta Así que Al final Les voy a dejar Imagen De los productos Que no les Puedo mostrar Por ejemplo En este caso Que no los puedo abrir Y también me llegó Un bote Ese bote Yo lo pagué A 31 pesos Pero obvio Yo lo puedo dar Más caro Trae tapa Y tiene Una capacidad De 18 litros Y bueno Ya solo me resta Supuestamente Esto Que es un cable De dos vías Y si mal no recuerdo Estos eran dos Pero no No este Bueno aquí solo me aparece Precio catálogo 30 Ganancia De 5.17 Y Ah este tratamiento Por que no lo vi Acá No lo vi Blanqueador para Nex con carbón No lo encuentro Aquí está 25 Una ganancia De 6.46 Bueno voy a Quitar un poco Esto Si es que Ahorita les voy a mostrar Rápido En el catálogo Si es que Aquí aparecen Los productos Por ejemplo Reloj Pues ya no Les agrego Las fotos En este Pedito Me cobran Casos operativos 35.22 Me Dan un catálogo Gratis Y el otro Me lo cobran A 11.60 Y creo Que es Todo Aquí está El Aplicador es como Cualquier otro Labial Se siente Suavecito A la hora De aplicar No recuerdo Si No, no creo Que seque ¿Verdad? Bueno Aquí está el color A mi me gusta A ver Si se aprecia bien Un poquito pegado A la pared Al blanco A ver si Se aprecia Ahí Creo que se aprecia Mejor de color Me gustó Y ahora Si vamos a ver Esto Que es Programa De actividad Ingresa Tu pedido De C26 Y Se uno Con 270 Precio Folleto Cada uno Acumulado 540 En ambas Campañas Y será tuya La jarra Con vasos Minty Minty Y esto es Si ingresas Tu pedido De C26 Y 7 con 700 Precio Folleto O un acumulado De 1400 En las dos Campañas Te llevas Este set De flaneras Minty Pero Como obvio Ya también Pasas De los 270 O los 540 Pues también Te llevas El primer set De la jarra Y los vasos Y aquí Que vienen Una Más Ah Hoy me llegó Producto Muestreo Pero Se supone Que era Este perfumito De nena Cuesta 60 En catálogo Y aquí Están Los Productos Que te Van a Ganar Más Puedes ganar Una vajilla Es muy fácil Solo ingresa Tu pedido De C25 C26 C1 C2 Con 1299 O acumula 5196 Por Invitadas Por una invitada Te ganas Una tina Por dos Una plancha Por tres Un Una Este Parrilla Y obvio Las dos anteriores Tengo un montón De sueños Y me cierran Los ojos Ahora ve La gran Barata De fin De año Uh 20 pesos Estos Estos Labiales Este Está 22 22 Aquí viene Un tratamiento Y un Desmanchador En 50 El paquetito Los Cepillos 20 pesos Cada uno Por si se me llega Terminar la memoria Les agradezco Por ver El video Les recuerdo Que yo me dedico A la venta De productos Por catálogo Si tú estás Interesada En vender Alguna de las marcas Que yo manejo El link Y la información Está en la cajita De información Al igual que El link Para mis páginas Y bueno Gracias por ver El video Este es el Shampoo Aquí está En 50 Labiales El rubor 27 Igual que El reloj El reloj Es como este Pero en lugar De aquí De animalitos Pues vienen Los santos 150 Se supone que Es para las cucarachas Hormigas Arañas Y ratones Para ahuyentarlos No Los perfumes Puestan 70 Estos 70 Son para caballero Estos guantes 210 Esta Faja O Si para postura 240 Tomada del dragón Rodillera Estos que son Pastillas De colágeno Y glucosamina Crema de cartílago De tiburón Y bueno El labial Si está Secando Tiene como que Un acabado mate Pero los brillitos Bueno Obvio No es lo mismo La mano Que los labios Pero aquí En mi mano Se ven Los brillitos O destellitos Y Por eso Bueno Seca Por eso me atrevo A decir que Seca en acabado mate Eso salió de mi No salió del catálogo Bien Aquí está Ajo negro 80 30 cápsulas O si es diferente Lígado de bacalao Aceite de clavo Cero poros Óxido de zinc La línea de carbón black Dez No salió de zinc No salió de zinc O salió de zinc ¡Gracias!